Hola a todos chicos, sed bienvenidos a este nuevo vídeo y en este nuevo vídeo como estáis viendo vamos a, bueno os quería recomendar este libro de Among Us Elige tu aventura, descubre si eres el héroe o el impostor es un libro que la verdad está bastante chulo vamos a leer solo la parte de atrás bienvenido a bordo de esta nave espacial vas a comenzar un peligroso viaje con tus compañeros de equipo te esperan un montón de tareas pero algunos miembros de la tripulación son en realidad impostores su objetivo es sabotear la misión ¿cuál será tu papel? ¿serás un buen compañero de equipo o un perfido impostor? elige entre tres personas y vive tu aventura como tripulante o como impostor y la verdad es que está bastante chulo porque es como un interactivo que tú vas decidiendo por ejemplo te pone si quieres esto ve a la página no sé qué pero si quieres lo otro de esto si quieres votar a alguien ve a la página no sé qué es un libro que a mí me encanta es como un aventuro, es como si estuvieses jugando a mongas ¿vale? sobre todo las primeras veces que lo lees está guapísimo yo lo recomendaría muchísimo ¿vale? para la gente que le gusta Among Us pues esto hay que tenerlo esto hay que tenerlo como, no sé, como coleccionismo ¿vale? y la verdad es que es un libro que me encantan sus ilustraciones y todo, lo tengo mucho cariño está bastante guapo es como una no sé, es un libro que es extraño al fin y al cabo porque parece que estás jugando en vez de leyendo bueno, chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os recuerdo he sacado el nuevo trailer de de realidad virtual en Fall Guys ¿vale? o sea en Stamble en Among Us por eso lo digo os dejaré el enlace en la descripción pero es que está guapísimo el trailer también y eso me encanta bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima adiós